TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Félix S. estaba en los vecinos y dirigentes del sector oriente de Rancagua al entrarse de la llegada de tres nuevos vehículos asignados a la subcomensaría Diego Portales. De forma priorizada, los nuevos carros reforzarán la labor preventiva y de fiscalización que se realiza en los barrios intervenidos del programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Al respecto, el delegado presidencial regional Fabio López señaló. Seguimos por el camino, por la ruta trazada por el presidente Gabriel Boric, en donde esta vez estamos entregando tres vehículos en el marco del programa Somos Barrios. Son vehículos que van a estar destinados exclusivamente a tres barrios de nuestra ciudad de Rancagua, que es la Balthazar Castro, Cuesta del Sol, Manuel Rodríguez, con rondas que van a estar ya programadas, porque los vehículos son para eso, para poder romper la barrera, como lo dije en mi intervención, la barrera de la inequidad que muchas veces también se manifestaba en la cantidad de vehículos. Hoy día muy contentos, estos vehículos se vienen a sumar a los ya entregados por Carabineros de Chile, a quien aprovecho también nuevamente de agradecer la enorme labor que están haciendo en el combate contra la delincuencia, en poder brindar mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas. Se suma a los vehículos que entregamos en Rengo, que fueron siete la semana antepasada, y a los que hace un mes vino también a entregar nuestro subsecretario del Interior, Manuel Bolsalve, que fueron 33 vehículos para 24 comunas. Hoy día estamos llegando a poder ir normalizando la cantidad de vehículos que Carabineros había tenido por fruto de la obsolescencia también de la flota. Vamos poco a poco poniéndonos a tono, pero es muy importante resaltar que hoy día tenemos estos vehículos que fueron comprados por Carabineros con aporte del Ministerio del Interior a través de la subsidiaria de prevención del delito. Primero que todo agradecer a nuestras autoridades que están presentes, nos acompañaron en la entrega de estos tres vehículos, para que van a ser parte del programa Sumos Barrios, donde van a ir en directa relación a los patrullajes y los servicios que realizan los Carabineros día a día acá, y va a dar una mayor cobertura también a la población y tranquilidad también a nuestros vecinos que están acá. Sí, en el sector de Rancagua son tres los barrios prioritarios que se han asignado como cuadrante específico para poder implementar este tipo de servicios que son más focalizados y con mayor cantidad de contingentes y con los medios necesarios para darle prioridad a lo que es la prevención y seguridad de los vecinos que están en esos lugares. Bueno, como les comentaba a las autoridades, bueno, esto es bastante bueno, es algo súper, súper, nos da la tranquilidad a nosotros como el barrio, tener un poco más de dotación de Carabineros, vehículos patrullando en el sector. Nosotros somos un barrio que hemos sido siempre vulnerables en el sector oriente de Rancagua y la verdad que nos pone muy contentos saber de que las autoridades están presentes con nosotros, de que el delegado siempre ha estado ligado al sector Baltasar Castro, yo lo hablo del modo Baltasar Castro porque el trabajo que realizamos con él ha sido bastante bueno y eso es lo que nosotros valoramos que los estén teniendo presentes con todo esto que está llegando, que son los vehículos que es bastante bueno, que el barrio te beneficiario con estos vehículos. Bueno, para nosotros significa mucho la entrega de carros, ya que la falencia que existía en el sector de la subcomisería de los carros era mucho, entonces esto viene a mejorar la calidad de vida, de que empezamos a trabajar con prevención del delito que nosotros hemos visto en la disminución de la delincuencia. No se ha terminado al 100%, sabemos que va de a poco, pero la entrega de estos carros, y espero que con la entrega de estos carros, como lo dijo el general y lo dijo nuestro delegado presidencial, que podamos tener más dotación de carabineros, porque eso es lo que nos hace falta en esta subcomisería y van a poder funcionar mejor los carros y mejor todo, y seguir mejorando la calidad de los vecinos, por sobre todo con la seguridad pública. Así que agradecer a esta entrega que hace el gobierno, en prevención del delito y todo esto, y por sobre todo agradecer al delegado presidencial que ha estado pendiente de nuestros sectores, a Rodolfo que es el encargado de prevención del delito, agradecer esto. Y como les digo, es una gran inversión y un gran alivio para nosotros, que vamos a poder seguir durmiendo más tranquilos. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.